Gracias por ver el video. Somos todos importantes, pues venimos de caminar todos del mismo camino, ¿no? Todos venimos del mismo camino. Y el compromiso que tenemos con la cultura, desde el Ministerio de Gobernación y el Desarrollo Territorial, ya es un poco más atrevido y no es solamente para el rescate de nuestros símbolos, o a veces dicen rescate o algo así, ¿no? No, no es eso, no es solamente para que se visibilice lo que no ha estado visible, eso es un primer paso, pero como gobierno tenemos el compromiso de transformar la manera de gobernar y para nosotros la cultura es lo que da sustento a la soberanía de los pueblos. Es decir, que ustedes tengan aquí petrograbado, da un indicio de hace cuánto tiempo la gente de esta tierra vive aquí y entonces, ¿por qué le va a venir a usted a decir a alguien cómo tiene que vivir? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿En qué va a invertir sus recursos? ¿Cuál es lo bueno? ¿Qué es lo malo si no somos ustedes mismos? Si no somos nosotros mismos los que tenemos que... El derecho de gobernar nuestra vida. Para eso tenemos la sabiduría ancestral que nos orienta porque también, pues sí, muchas veces nos hemos autogobernado destruyendo. Pero como decían ustedes, pues nuestros símbolos representan la vida y nuestro compromiso como gobierno y como ministerio de gobernación, cosa que nos ha costado mucho a este pueblo llegar a tener ahora un espacio desde un ministerio donde podemos decir vamos a defender la soberanía de las poblaciones de nuestros territorios y la principal defensa para nuestra soberanía es nuestra cultura. Es nuestra identidad, es la conciencia de lo que somos. Así que bueno, muchas gracias por tener esa rebeldía suficiente porque no en todos los territorios la gente está impulsando estas iniciativas. Es importante que sigamos siendo rebeldes para que podamos demostrar que lo que decimos es verdad. No es puro cuento chino, ¿verdad? Gracias, Tania. Gracias. 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 Gracias.